Música Pues que onda Youtube, soy Neto Y aquí estoy regresando para otro video De Beta La Verge Sandwich de Pollo El video original va a estar abajo en la descripción Antes que empiece el video Les quiero decir Muchas gracias otra vez Porque wow No se como explicarme bien Porque estoy Ustedes ya saben, lo digo yo O ustedes, yo No se como explicarme porque soy imbécil Pero nomas muchas gracias Por ver el video Por el like El share Todo wey, todos que hacen Muchas gracias por el apoyo Y pues si seguimos así Evey, vamos a ser grandes Todos wey, vamos a ser grandes Eh No me creen Ah Pero hay Qué jolio Te preparé de desayunar Es cero Te preparé de desayunar ¿Qué? ¿Cómo por qué? Güey, porque a veces como que no me caes tan de la mega verga Ah bueno, menos mal imbécil Te hice un... Un... Este... Un sándwich Otra vez con tu puto sándwich que ni se te ocurra, pendejo Toma Toma ¿Qué es esto? Ah bueno, es muy claro que se trata de un sándwich de pollo estúpido Por eso no pinches progresas en la vida No seas pinche mamón Esa es una gallina viva entre dos putos panes Tu pinche cara está entre dos putos panes No Pues chinga tu cola ¿Qué estás haciendo? No No, 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 yo no tengo nada que ver en esto, señor. No, 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 yo no tengo nada que ver en esto, señor. No, 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 yo no tengo nada que ver en esto, señor. De verdad, aquí no pasó nada. Ni siquiera sé de qué mierdas hablan porque ustedes son pinches pájaro. Eres un pendejo, tu pinche sándwich tiene marido. Ah, ¿neta? Me dijo que no, que huila. Pero no hay pedo, te preparé un sándwich de pinche búfalo. No mames. Eh, güey. Por eso, ya entienden, ya entiendan, güey. ¿Por qué todavía sigo con Veta La Verge? ¿Por qué me hace regir como imbécil, güey? ¿Por qué qué estupidez, güey? Pero está bien chistoso, güey. Es la cosa, esa es la cosa, güey. Yo neta no mire eso, güey. Yo no mire esa babosada. No. Pinche, pinche gallina. Se volteó para atrás, moviéndose nalaguitas, güey. No mames, güey. Ah, pero ahí está YouTube. Veta La Verge, sándwich de pollo. Yo neta, cuando se volteó la gallinita, güey. Cuando se volteó y se estaba moviendo en las nalguitas. Yo pensaba que iba a decir en la voz de Luis. Vídeo, grima, vallida, señorito. Pero si les gustó el video, dadle un like. Suscríbanse a mi canal para más videos. Comenten. Para los que quieran ver, que reaccione. Yo ya sé que muchos de ustedes quieren que haga... Que si te ríes, pierdes o algo así. Eso no va a poder. No se va a poder, compa. Carnales. Brothers. ¿Sí me explico? No se va a poder, güey. Porque yo neta... Neta sin mamadas. Yo neta así yo soy, güey. Yo me río de todo, güey. Neta, siempre nomás así. Bien típico, ¿no? Ah, no puedo porque me voy a reír. Porque siempre me ando riéndome todas. No, no mames. Yo me río como imbécil, güey. No se, no lo va a poder. Pero si ustedes quieren que hagan un video de esos. De si te ríes, pierdes, imbécil. Así que, hey, ah. Si fuera más fácil, si tienen un video. Que hagan uno de esos. Pónganme abajo en los comentarios. Link. Link me el video. Todos los que me dicen que reaccione a videos. Si estuviera chido. Que me puedan mandar el video con un link. Si se puede. Si no, pues no. Soy neto. Y pues. A los vemos. A los vemos. A los vemos.